Si ves alguna de estas señales en tu cabello, es momento y muy importante que comiences con un tratamiento preventivo y de acción para mejorar la salud de tu cabello antes de que sea demasiado tarde y pierdas por completo tu cabello. Número 1. Comienzas a notar que tu cabello está adelgazándose. Si ves algún cambio en la forma natural de tu cabello, comparado como lo tenías antes, como cambio en su grosor principalmente, esa es una de las señales que debes de prestar atención antes de que sea demasiado tarde. No importa si antes eras cabello grueso o si desde siempre has sido de cabello delgado. Existe un cambio en la forma natural de tu cabello, esa es una señal. Debes prestarle atención. Número 2. Comienzas a notar que se te cae mucho más cabello que antes y con mayor facilidad. El cabello se nos cae de forma natural a diario. Pero hablo yo de cambios grandes, significativos, importantes. Como por ejemplo, cuando se te caen bolas y bolas y bolas de cabello. Y que no paran de caerse estas bolas a diario. Que puedes llegar incluso a pasar tus dedos sobre tu cabello y en ese momento te quedó una gran bola de cabello. Pero hablo de una gran bola, no de tres pelitos. Este tipo de cambios en tu cabello muchas veces puede verse a las hormonas, cambios de clima. O el más común de todos, el estrés excesivo. Si te encuentras bajo mucha presión, puede causar pérdida de cabello. Lo mejor siempre será bajar los niveles de estrés y ayudarte de algún tratamiento o algún producto para la caída del cabello. Como puede ser de un shampoo para estimular el crecimiento de tu cabello. Y fortalecerlo en conjunto con un tónico capilar para fortalecer tu cabello y que no se te caiga tanto cabello. Yo te recomiendo el shampoo El Muchachón, que es un shampoo que ayuda a fortalecer tu cabello, mejorando también su crecimiento. Además que está hecho a base de ingredientes naturales, lo que mejora y no daña la salud de tu cabello. Puedes conseguirlo aquí en este link www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México. Te dejo el link fijado en el comentario. Señal número tres es que tus entradas comienzan a marcarse cada vez más o tu coronilla comienza a notarse cada vez más blanca. Si comienzas a notar un retroceso en la línea del crecimiento del cabello, o si tu coronilla comienza a notarse más y más y más, esa es una de las señales de alerta más grande que puedes tener. Porque esto quiere decir que ahora sí existe una gran cantidad de pérdida de cabello significativa para que comience a notarse ahora sí espacios en blancos en tu cabeza. Eso quiere decir que ya has perdido bastante cabello. En este caso, ahora sí, los tratamientos que debes de seguir para la pérdida de tu cabello deben de ser especializados para tu tipo de cabello y para tu tipo de pérdida. Y debes de acudir a un especialista en el tema para que sea él el que te dé el tratamiento más adecuado para lograr reestructurar y regenerar el cabello en esas zonas donde se te ha caído. O simplemente para evitar que se siga avanzando el problema. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te hayan servido para que así sepas estas señales que debes estar muy alerta antes de que tengas calvicie por completo. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram, TikTok, donde por ahí te comparto más consejos y más contenido. Que sin duda alguna te van a servir y te van a ayudar muchísimo a mejorar la salud de tu cabello. Así que ve y sígueme ahora mismo en mi TikTok y en mi Instagram. Y no olvides también que si quieres tener un shampoo que te ayude a fortalecer tu cabello para que no se te caiga tanto, para que de esta forma también lo tenga sano. El shampoo El Muchachón lo puedes conseguir en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Porque es un shampoo hecho a base de ingredientes naturales que no daña ni reseca tu cabello. Así que ve y consíguelo ahora mismo. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo. Para que así tú sepas qué es lo que debes y lo que no debes de hacer con la salud de tu cabello. Y no olvides darle like a este video si te gustó. Porque yo sé que te gustan mucho estos videos donde te hablo de cabello, cuidados y la calvicie. Y déjame acá en los comentarios si tú has notado alguno de estos cambios en tu cabello o si ya te estás quedando pelón. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.